¿Cómo están amigos del canal? Bienvenidos aquí a su canal de su amigo Benon Rick desde Osaka, Japón. Como saben, les traigo las figuras más recientes y hoy es el turno de la figura de 2B de la serie de Nier Automata. Esta figura, este personaje, es súper popular aquí en Japón y creo que en muchos países se han sacado muchas figuras. Las Quereenix, las Islas de Arts, Play Arts, también que, bueno, pues aquí ya les traje en el canal, si quieren ahí les dejo los links. Y bueno, pues ahora SH Figure Arts se animó y sacó esta figura en 8800 yenes, como les digo, 29 de 2024. Vamos a ver qué tal está, porque tiene unas cuantas cositas interesantes. Recuerden que en febrero sale 9S, o sea, ya también en unos días va a salir el complemento. Y algo curioso me parecía que salió con nombre de Nier Automata versión 1.1A. Creo que, bueno, me imagino que van a salir más piezas de nuestro personaje. Vamos a ver qué tal, porque aquí tenemos varios rostros, vamos a tener un cuerpo distinto. También la cabeza va a ser un poco diferente, así que, bueno, pues vamos a analizarla. Lo primerito, pues es sacarla del blister y, bueno, pues vamos a tener este pequeño blister. Que, bueno, afortunadamente nos van a dar una base también. Ya hemos visto que los SH Figure Arts no siempre nos dan base, casi nunca. Pero ahora sí nos lo van a dar y yo creo que es por la figura en sí. Aquí tenemos unos cuantos rostros, tres sin la parte de la máscara o el antifaz, o como ustedes lo vean, esa partecita negra que tenemos ahí. Pocas manos, como pueden ver, también tenemos el pot y un pedestal para el mismo. También tenemos con un arma en nuestro personaje. Y por la parte trasera, como les digo, una base que, bueno, se agradece muchísimo porque no siempre nos las dan. Vámonos al cuerpo de este personaje. Déjenme decirles que vamos a encontrar unos cambios un poquito diferentes a los de Square Enix, que ya sacaron ahí Play Arts hace un tiempo. Es una figura interesante. Vamos a ver que tenemos muy buena pintura, detallitos en la parte de atrás, que van a ser distintos a las de otras figuras. En general me pareció bastante bueno. Tenemos una falda de un plástico que, bueno, produce cierto movimiento. Vaya, que no vas a estorbarte para nada a la hora de hacer, vaya, manipular la parte de las piernas. Que, por cierto, tenemos unas botas muy bonitas con un color brilloso excelente. Y como pueden ver aquí, no fue necesario usar la base. Afortunadamente, la figura se puede poner de pie por sí misma. Tenemos unos detalles excelentes en la parte del faldón. Está remarcada, no solamente es pintada, sino que está hecha la parte de la falda. Como les decía, es maleable para que no tengas ningún problema. Por la parte de atrás, pues vamos a tener una espalda muy bien pintada, coloreadita. Tenemos unos hombros que ocultan muy bien las articulaciones. Un pequeño orificio para poner con la base, que se va a agradecer más adelante. Y, bueno, pues vamos a contar con unos detallitos en la parte de los codos. Ya los veremos un poquito más en el video. Por lo mientras, pues vamos a la parte de la cara, que es lo que más importa. Y creo que es lo que va a ser la diferencia respecto a otras figuras. Lo primero que vamos a notar en la parte frontal es que tenemos sombras en la parte del cabello. En la parte de atrás no vamos a tener ninguna. Pero, bueno, creo que en la parte de adelante se notan un poquitito. El detalle no es muy bueno en la parte del cabello. Como pueden ver, han hecho trabajo mejores en otras marcas. Y, bueno, también de calidad media. No la critico, por supuesto. Se ve bastante bonita. Creo que lo que no me gustó tanto fue la parte de atrás de la parte, bueno, esa parte de abajito que tenemos ahí. Ahí tenemos un poco como de rebaba del plástico. De enfrente me gustó porque sí tenemos ahí un poco de cuidado con la pintura. Pero de atrás como que no tanto. Creo que el fuerte de esta figura viene en la parte del cuerpo. Como les decía, los hombros vienen bien ocultos. Y eso me pareció un detalle bastante bueno en la parte del diseño. Frontalmente me pareció muy buena la pintura, como pueden ver aquí. No se sale de lugar, no está mal hecha. Que eso sí llegamos a ver en otras figuras de más, bueno, un poquito más baratas. Pero sí con un poco menor de calidad. Bueno, pues este no es el caso. Tenemos unos hombros muy interesantes y también los codos muy bonitos. Aquí sí le hicieron un poco de diferencia en la parte de los codos. Porque, bueno, pues el detalle es bastante bueno. Esa parte como de plumas. Por las manos, bueno, pues como ya hemos visto, tenemos esta especie como de detalles pequeñititos. En la parte de la falda, también en la parte de los guantes. Me gustó bastante. Un poco de pintura que, bueno, les quedó bastante bien. Y nos vamos a la parte de abajo de las piernas. Que esto sí, creo que está excelentemente disimulada la parte de las uniones. Esta parte de las botas de atrás también me gustó muchísimo. Como les decía, el color de las botas es muy bueno. Y el diseño me pareció increíble. Como pueden ver aquí en la parte de los talones. Casi no se notan las uniones. Eso fue lo que me gustó. Y más que nada, bueno, pues que no necesitamos base para poder colocarla de pie. Eso me gustó bastante. Vamos a hacerle un pequeño suma a la parte del rostro para que vean lo que les dije hace unos momentos. Vean que, bueno, el rostro, eso sí, no me voy a quejar absolutamente de nada del rostro. El cabello solamente, tal vez me hubiera gustado un poquito más de definición en el mismo. Ya saben que estas figuras son un poquito más por belleza estética que por otra cosa. Aquí podemos ver los detalles del cabello. La cara, bueno, pues eso sí, muy padre. Vean aquí muy acertado la parte de la boca, la nariz, la parte de esta especie como de vendaje. Que al final de cuentas es un accesorio. También les quedó bastante bien. Y bueno, pues en color y pintado también no tengo ninguna queja. Vámonos a los rostros porque sí tenemos unos cuantos. Bueno, aquí no hay esa parte como de combinarlos. Vamos a tener los rostros completos. Todos se ven muy bonitos. Los ojos se me hicieron bastante bien detallados. Creo que se van un poquito del personaje. No sé cómo que se veían. Bueno, se ven más expresivos que lo normal, a mi parecer. A ver si, bueno, ustedes piensan lo contrario, por favor díganmelo. Pero bueno, al final de cuentas quedan de esta manera. Ya se los acercamos un poquito más. Tenemos muy buenos detalles en los mismos. La pintura no me quejo. Vamos a ver excelente composición de colores. Un poquito rojo tal vez, al parecer. Bueno, en general bastante bien. Así que bueno, pues vámonos con la parte de la base que es interesante. Más que nada porque esta base tiene un montón de movimientos. Por cierto, tenemos la espada, que es el contrato blanco. Bueno, creo que así se dice en español. Con bonito color. Bien hechecita. Tenemos una mano. Más bien tenemos ambas manos para sostener nuestra espada. Vemos aquí que, bueno, el color y la pintura genial. Y les digo, las manos entran a presión. Aquí tienes que empujar un poquitito. Y es un poquito complicado porque las manos son muy chiquititas. De hecho, tuve unos cuantos problemas con las articulaciones. Pero bueno, en general ese es el contexto. La base me pareció bastante bien disimulada, transparente, con un montón de movimiento. Tenemos dos formas. Esta especie como de anclaje, como de pincita. Y también se la puedes quitar para que entre directamente en la espalda. Así que bueno, pues vamos a tener dos opciones que yo les recomendaría más la segunda. Y bueno, pues en cuestión de flexibilidad. Aquí podemos ver a Tubi ya ampliando un poquito la distancia entre las piernas. Esto se ve bastante bien. Y como les digo, no tuve tema para la parte de la falda. Es maleable totalmente. Y bueno, las articulaciones se esconden bastante bien. De hecho, pues puedes ir a checarlo. Algo que me hubiera gustado mucho es que se hubiera podido, más bien, tener la oportunidad de quitar la falda. Ya ven que en otras figuras sí se puede quitar la falda. Venían con una versión normal y una de lujo. Bueno, pues ahorita no. Tal vez en un futuro yo creo que la pueden llegar a sacar. Incluso tal vez a dos o algunas partes. No lo sé. Ojalá, ¿verdad? Pero bueno, pues es la primera figura. Vamos a ver qué tal le va. Niners viene en camino. Y bueno, pues aquí está por completo. En cuanto a articulaciones. Pues tenemos aquí, como les decía, la parte del codo. Esto que ya veremos más adelante que en una de las fotos sí se alcanza a poner la mano hasta el pecho. Pero ya teniendo la figura en físico, como que me fue un poco más difícil. Ya se los mostraré más adelante. Así que bueno, pues vamos a seguir. Vamos a acercarnos un poquito y regresamos. Listo, amigos. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Aquí tuve un mega problema. Y es que a la hora de cambiar las manos, la parte de la articulación venía un poquito difícil de mover. Y se mandaba zafando a cada ratito. Espero que no tengamos ese problema en todas las figuras. Pero al menos sí. Y ya de ahí decidí como que no meterme tanto con la mano derecha. Porque entra presión de ojo. Digamos que no se rompe, pero es bien fácil de sacar. Bueno, pues aquí podemos ver. Ya poniendo aquí la espada. Ese tuvimos un pequeño contratiempo con esta parte. Así que bueno, pues sería eso. Yo creo que también es parte del problema que la pieza es demasiado pequeñita. Así que yo como consejo les diría que la manejen con mucho cuidadito. Porque sí, tal vez se puede llegar a dañar. Esto no fue un gran problema. Se pudo resolver al final de cuentas simplemente poniéndolas a presión. Pero bueno, pues a fin de cuentas ahí está algo para que se los mencione. Y como les estaba diciendo, la articulación del codo no llega completamente al pecho. De hecho vi la parte de la foto de atrás de la caja. Que sí alcanzaba a llegar. Se veía un poquito mejor. Aquí ya no tuve la oportunidad. Por cierto, ya le cambié el rostro. Como pueden ver aquí. ¿Qué les parece este rostro? ¿Les gusta o no les gusta? A mí se me hace un poquito más redondo de lo normal. Y bueno, tal vez un poquito diferente. No sé ustedes. Díganmelo por favor en los comentarios. Ahí está la articulación del codo. Que a fin de cuentas estorba un poquitito esa parte. Yo creo que si no la tuviera, cerraría más el codo. Así que bueno, se los comento por curiosidad. Por cierto, ya le puse la base en la parte de atrás. Que es como una especie de pin. Y me gustó mucho más de esta manera. Fue más sencillo. La figura responde bastante bien. Y bueno, pues entra presión por supuesto. Pero bueno, se queda en su lugar. Así que excelente por parte de... Bueno, por darnos este diseño también. Los chicos de Bandai. Y bueno amigos, pues aparte de estas manos. Que también tenemos la extendida que acabamos de ver hace un momento. La de los puños cerrados. La de las espadas. Nos dan unas manos completamente planas. Aquí también dice el cambio. A nuestro personaje Tubi. Ahí vemos el rostro de nuestro personaje. Y aprovecho para poner la mano extendida. La palma de la mano. Para que la vean. Ahorita se las pongo. De otra posición. Está bien hecha. No me queje absolutamente nada. De hecho. Curiosamente no tuve ningún problema con la parte izquierda. Mi problema fue la con la parte derecha. Espero que solo haya sido mi figura. Bueno, pues ya cambiando un poquito la toma. Vamos a ver aquí con más definición la parte de la mano. Y bueno, les queda muy bonita. Es bien sencillo de poner. Nada más que les digo. Lo único problema es que las partes son bien chiquititas. Y como que se alcanzan a zafar. Así que bueno, pues también vamos a tener el pod 0.42 como accesorio. Y también tiene esta especie como de poste para que lo puedas colocar. El pod viene con movimiento completo. Y se ve bastante bien a la hora de Tubi. Aquí me gusta mucho cómo se ve Tubi. Ya con este rostro me agradó bastante bien esta forma de mirar. Me encantó. Y bueno, pues ya regresando con el pod. Aquí está. Como pueden ver, tenemos la mano izquierda. O la articulación izquierda un poco más abajo. Tiene movimientos sin ningún problema. Se sienten muy padres estas. Y bueno, pues la parte de la base es transparente. Se encaja directamente en la parte de abajo. Y es bien sencillo colocarlo. En cuestión de detalles, bueno, pues también está muy bien pintado. Y vaya que está excelente. Justo como el de... Bueno, que ya hice también un review. El de Square Enix, que también está bastante bien. Y bueno, pues eso sería prácticamente lo que tiene nuestro personaje. Como les decía, un montón de cosas buenas. Ojalá que no saquen más versiones. Algunos accesorios. Vamos a ver qué tal le va a esta figura. Todo depende de las ventas. Al final de cuentas, a mí me gustó mucho. Se las recomiendo. Tal vez el único pequeñito detalle fue el cabello. Que a mí al menos no me convenció tanto. Pero todo lo demás está excelente. Bien recomendada. Bien valen esos 8,800 yenes. Así que bueno, pues eso es todo amigos. Me despido. Espero traerles videos estos días. También tenemos unos cuantos personajes interesantes. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Yo soy Benon Rick desde Osap, Japón. Y esta fue Tuvi. La hermosa, la hermosísima novia de todos. Nos vemos amigos. Bye, bye. Que estén súper bien. Excelente inicio de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!